Entérate y conozcas a estos 10 congresistas que se negaron a condenar a Hamas. Amigos, el GOP denunció que los demócratas de extrema izquierda de la Cámara tienen un preocupante patrón de ponerse del lado de los agresores de Israel. Mientras la gran mayoría de los congresistas se unieron el pasado miércoles en una votación bipartidista para condenar a Hamas y a otros rebeldes, un grupo de demócratas se puso del lado de los agresores que llevaron a cabo el hostigamiento más cruento que ha vivido el pueblo judío en las últimas 7 décadas. Aunque la resolución del presidente del Comité de Asuntos Exteriores de la Cámara de Representantes, Mako McColl, obtuvo una aprobación abrumadora con 412 votos, resulta preocupante que 10 congresistas decidieran votar en contra, y otros 6 prefirieran abstenerse de apoyar a un gran aliado de Estados Unidos que se está defendiendo de una guerra iniciada por el grupo terrorista islámico radical. Esta es una resolución para apoyar a Israel en su defensa contra la guerra bárbara lanzada por Hamas y otros rebeldes. Esto debería haber sido una obviedad para los miembros. Sin embargo, 10 demócratas se negaron a apoyar esta legislación, expresó el representante republicano Barron Lowell Donalds. Los representantes que votaron en contra de la resolución fueron, Ilan Omar Demócrata, Rashida Clyde Demócrata, Jamal Bowman Demócrata, Samorley Demócrata, Corey Bush Demócrata, Alexandria Ocasio-Cortez Demócrata, André Carson Demócrata, Al Green Demócrata, Delia Ramírez Demócrata y Thomas Masser Republicano. Además de esto, los legisladores que solo dijeron presente en la votación fueron, Brad Kazar Demócrata, Aanna Prasley Demócrata, Joaquín Castro Demócrata, Nidia Velázquez Demócrata, Jesús Chuy García Demócrata y Pramila Yalpal Demócrata. Ilan Omar y Rashida Clyde. Tanto Omar como Clyde son las primeras mujeres musulmanas en servir en el Congreso estadounidense y ambas han sido frecuentes críticas de Israel en el pasado. Tras el hostigamiento de Hamas las dos han insistido en que el alto al fuego es la solución y que la respuesta del Estado judío ha sido desmedida. No puede apoyar una resolución que no reconoce ni lamenta las vidas de los palestinos arrebatadas por el ejército israelí. La resolución tampoco reconoce el bombardeo militar de Gaza por parte del gobierno israelí, dijo Omar acusando al Estado judío por la explosión del centro de salud, omitiendo las investigaciones y los análisis que afirman que la tragedia fue causada por el fallo de un cohete de la jihad islámica palestina. Voté en contra de esta resolución porque es un relato profundamente incompleto y sesgado de lo que está sucediendo en Israel y Palestina, y de lo que ha estado sucediendo durante décadas, expresó Tlai. Yemal Bouman. El representante demócrata también ha utilizado la narrativa de que Israel está atacando a civiles palestinos por la masacre de un grupo terrorista, y propuso tener un debate sobre las causas fundamentales del conflicto para encontrar una solución pacífica. Debemos recordar que los civiles palestinos no son responsables de las acciones de jamás. Debemos asegurarnos de centrarnos en los derechos humanos y ser lúcidos ante la pérdida de vidas que se infligirá innecesariamente a todos los civiles inocentes, expresó en un comunicado compartido el 10 de octubre. Samer Lee. Aunque la representante por Pensilvania dice condenar el terrorismo por parte de jamás, asegura que Israel está castigando a todos los palestinos y cree que con la resolución podría facilitarse una atrocidad masiva. Asimismo, afirmó que los altos funcionarios israelíes utilizan un lenguaje deshumanizador y hacen llamamientos al genocidio. Cori Bush. La representante de Mazzorri no solo ha instado al presidente Yobadna a negarle a Israel la oportunidad de defenderse del hostigamiento que acabó con la vida de más de 1.400 israelíes, sino que incluso pidió a Estados Unidos que dejara de financiar al gobierno judío. Alexandria Ocasio-Cortez. La socialista de ascendencia puertorriqueña parece elegir siempre el lado equivocado. En el pasado la representante de Nueva York ya ha demostrado su afición por regímenes violadores de los derechos humanos como los de Cuba y Venezuela, y ahora se pone del lado de los agresores de Israel al votar en contra de la resolución que condena los hostigamientos de jamás. En una declaración que compartió a principios de este mes, Ocasio-Cortez sugirió que el hostigamiento del grupo terrorista se originó por culpa de la opresión y ocupación en la región. André Carson. Para el copatrocinador de la resolución cese el fuego ahora, el hostigamiento de jamás demuestra la urgente necesidad de una paz justa que según él se conseguirá cuando se pida el fin del gobierno injusto y de dos niveles de Israel sobre el pueblo palestino. Delia Ramírez y Al Green. Tanto la congresista de Elaná, como el de Texas, expresaron que no pueden apoyar una resolución que según ellos está incompleta porque no menciona una solución también para los palestinos. La resolución presentada no honró nuestra humanidad compartida, no promovió una solución de dos estados y no reconoció la interconexión de los pueblos israelí y palestino en su lucha por la liberación y la seguridad, expresó Delia Ramírez. Al Green compartió un comunicado similar, la resolución que nos ocupa no menciona una solución de dos estados junto con la necesidad de proporcionar ayuda a los palestinos, pero ambas son parte integrante de cualquier esperanza de una paz duradera. Thomas Massey. Massey fue el único republicano que votó en contra de la resolución. El representante por Kentucky dijo que teme que la resolución pueda profundizar el conflicto. Sin embargo, a diferencia de los demócratas, Massey no solo dejó claro que condena el hostigamiento de Hamas y sino que también consideró que Israel tiene derecho a defenderse. Mis amigos, se ha detectado un patrón demócrata antifanatismo. Pues resulta que después de la votación, el partido republicano compartió un comunicado resaltando que los demócratas de extrema izquierda de la Cámara de Representantes tienen un preocupante patrón de ponerse del lado de los agresores de Israel. El GOP señaló que además de la falta de apoyo de estos demócratas a la resolución, en varias ocasiones la izquierda se ha puesto del lado del antisemitismo y recordó los comentarios que han realizado los miembros del Escuadrón Squad, en inglés, culpando a Israel por la explosión del hospital de Gaza. El comunicado también resaltó que Reshide Tlai, tiene planificado hablar en una conferencia encabezada por una coalición antiisraelí que ha sido vinculada con rebeldes palestinos y que Pramila Yalpal acusó a Israel de ser un estado racista. Asimismo, el partido rojo señaló que, aunque han surgido varias señales actuales del sesgo antiisraelí de la derecha, en realidad los demócratas tienen un historial fanático que incluye la falta de apoyo a Israel durante los hostigamientos rebeldes de Hamas en mayo de 2021, y la defensa de comentarios fanáticos del líder de la minoría de la Cámara de Representantes, Hakim Jeffries, meses antes del hostigamiento de Hamas. Leonard Jeffries ha arrojado maquinaciones fanáticas de que los judíos controlan Hollywood, comparó a los judíos con zorrillos y llamó a la comunidad judía malvada, señala también el comunicado. No condenar a Hamas y no apoyar a nuestro mayor aliado, Israel, debilita la lucha global contra el terrorismo, explicó el GOP. Y tú dime, ¿qué opinas? Dios bendiga a los Estados Unidos de América. Y un viva Trump presidente 2024. Únete patriota a este tu canal de noticias sin censura, y mantente informado de las mejores noticias de Estados Unidos de América. Dios los bendiga, te esperamos. Y suscríbete a los Fear Sicilio.